Vaya día de locos el que se avecina Para un seco no lo cuento ya que no me creería De tanta mierda que pasilla fue salve María Judá si no lo publique no es que sea mentira Vivo un día de locos que no te imaginas Busco espuma de una Jane y tu fotografía Se hagan noches como estrella me sirves de guía Pero el desahucio me recuerda que un día fuiste Paso a la barra a recoger mi vino Destino termino si no lo domino Como Edward materializo lo que imagino Mientras estás mutuo en el círculo Veo el gran camino me falta temble como Dios con sus corderillos Pero sigo hacia adelante en juegos de niños Atravesé a basoleto el cielo e infierno Me quedaba por costo y me corrieron Surjo un moto bravo, me edito en candela Mi gropece al monto que hay en mi cartera Me quiere canante para llenar sus bocas Desde el niño con el micro que las pone locas Carisma no está al mando, cazando tanto vato Peleando contra fuerza de su pacto Si ando en mi bando me pongo serio No andas tonto, no blandeo si no es por mi imperio Fui más adentro porque mi sueño Lejos de la empatía y de la falta de empeño Más al fondo mis emociones entre canciones Que trabajan por sacar mis ambiciones Que es el problema si no tengo precio Si fuera necio lo aceptaba sin desprecio He sido con compas que dieron ejemplos Para vivir en paz con un buen argumento La calle no la duda ni por un momento El lineamiento se respeta ante su mal aliento Natural no me sale, me sale con trabajo Entre metales y jarabes Mijo no me relajo Si no me agrada corto de tajo Las cicatrices que canto son para ascender Si no la captas después de un tanto Tranquilo no le toca ni la va a merecer Sucede que soy el estorbo en la sede Mucho es el esfuerzo de quien puede El deseo si lo peleas se concede Tanta batalla por un santo sede Ahora resulta no que ahora si te molesta Que te diste cuenta de las piernas en la cesta Que cuesta, aguanta regaños, apesta Y yo vivo cansado de la ley que está impuesta Sirvo el modo antiguo, ambiguo en este campo Nun si pido frutos sabes que no vale tanto No le empato ni empato con otros Que dependiendo el día van cambiando de rostros Otro calcularía el peso del equipaje Angar alistado para comenzar el viaje Mijo apreda, que enredada y que rodaje Y a rodajas se pierde el producto adornándole más Se cuida a mi personaje en todo terreno Por algo entre no volví la historia un tatuaje Recuerdo a perros viejos ingenuos Me tiraron a león ciegos ignorando mi aperaje En tiempos de caza la presa no oculta y corre por fe Venética su mente animales con un micro Son tiernos no inteligentes Es por ende que se cunde expulsar a todo necio del Edén Definido por un ritmo y un buen corazón No quiere estar conmigo y tiene su razón Así que pasele lento tiempo al tiempo Incierto su concierto y no gasta aliento Si a mi me falta el aire no paro hasta morir Es de risa que por varo se quiera sentir Bien fino, el tino se demuestra Le pego tanto al blanco que ya no pierdo una apuesta Si resta su suma y su opinión parece que La voy a cantarle serio para trabarle la ceja Siento un impulso, no siento tu amor Me diste mi destino y tiraste al cajón Mi familia me critica porque no rezo en la iglesia Si profeso desde que es que solo acabo en una pieza Baila que es demasiado el poder que transmites Baila, ven a bailar, baila que te resistes Es raro quien libera de este mundo sistemático Espera rebosantes de males psicosomáticos Hermano, actúa no reces La materia química no me altera Lo he dictado mil veces Quítese, sillas en el trance Quédese en el techo Que no a cualquiera le hago pases Entré a la cocina creyendo mi rap rico Error, pero salgo para darlo todo a mi equipo La situación se compensa Quiero un beso de ella y eso es lo que más me pesa El temor ya no me alcanza Basta con conocerte para tener esperanza No se compadezcan, hagan lo que apetezcan Es culpa mía que ni el saludo te ofrezcan No pegan, no les pegas, es un cuento En mi país poco respetan La cartera del muerto Fui a la calle te visita Simple visión Dentro de mi habitación el ritmo es tranquilo Lo que escribo no lo escribo Si me molestan los ritmos Solo veo tus huellas De lo que dejas de camino Ni loco ni ciego Sego el celo Perdido estar parado Cruzo el campo de trigo Punto en contra si retrocedes Te equivocas y cantas los favores No rezo que soy el mejor De mi doy lo mejor Ni lo demuestro Mato dudas charlando con mi ancestro Cuide su plato No lo que otro come Cuesta aceptarlo Pero that's the problem Si fallo regreso Veré mi resultado Cuando pise Tokio Call me shot Y contemplemos un cerezo Mal deseo Al que me dese mal mentir Es sencillo Solo pega un antifaz Mis sendes en silencio Nunca en problema El mundo ve que trabajo Desconoce Estoy enfermo Pongo mi corazón Si te tiran un filo No lo hago con todos Cuido a quien cuido Que me lleve el mar Me duele verlos juntos No son celos Pero pones tierra Marcas juntos Casi aseguro Que no me nombras Las sombras no son tormenta Pero vienen a atormentarme Serás tu el motor de mis metas O algo se mueve Con la vibración constante Deja que imaginen Suelo escuchar problemas Cuando el amor los divide Muchos Me trataron como torpe Te guste A pesar del poco porte Con la mente en blanco Esperando el golpe Ignore a la que estudiaba Amé a la que hacía deporte Explícale lo raro Que lo bello no se esconde Juego a la distancia ¿Desde dónde? Ande No seré quien se conforme Ya sabe que no rindo Aunque esté pisando el borde Un hecho que comparto Vato Vámonos a micha Si es de ti quien le espera Se chipeas y le chiflas Locos creen estrategas Por estar moviendo fichas El guerrero nace Cuando vence a la desdicha Baila que es demasiado El poder que transmites Baila Ven a bailar Baila que te resistes Baila que es demasiado El poder que transmites Baila Ven a bailar Para que te resistes Jamás aceptes la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La copa jamás acepte la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La Mijo no es culpó lo ajeno Me alegro por el prójimo Sin beber veneno Hay personas ya cansadas De seguir viviendo el cuento Yo cambié la historia de mi padre Pero bueno Primero es sentir lo real Si la luz pega Cuando lo haces Podría ser un ritual Segundo No canto comercial Deja a la gente ahogarse Con su mierda mental Total El bien y el mal Son un vaivén Lo malo está en creer Que hay alguien más malo que él La vida es tan corta Y yo en este cuarto Haciendo cartas Doy vida al tiempo No lo mato Seguiré rimando Si veo que te estremece Mi gente bonita Sabe que al rico No se obedece Si la sabes controlar Enfortaleces La vida se percata Y te tira lo que mereces Jamás acepte la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La copa Jamás acepte la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La copa Hace tiempo se hizo el plan Es En silencio que se trama Sigo despertando Sin dejarme llevar Esperando Por un mejor mañana Sé que a ti te iría a buscar Por todo el mundo Solo espero que el tiempo me alcance No pude estar contigo Solo me quedo viajar Ahora ni en las redes Estoy a tu alcance Vado no me bajo Peleo por lo que merezco Sé que sigo intacto Por este trabajo honesto El esfuerzo se nota Si es en todo momento Sin suerte ni fortuna Trato de vivir contento Jamás acepte la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La copa Jamás acepte la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La copa Te daré fuerza en mi letra Aunque no uses la corona A di que allá está la persona Y la maldita te abandona En tierra de ladrones Está el hijo del señor El camino está dudoso Fuera cabe el pecador Relá No escondo Que me desespero Batallo con el que a mi edad No sé gastar dinero Me han dicho No haces nada Te la pasas escribiendo Que hoy tiene más valor Y texto que tú existiendo Jamás acepte la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La copa Jamás acepte la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La copa Jamás acepte la derrota Si neta Si neta Si neta Jamás acepte la derrota Si tanta estuce se llega La meta y verás La copa Jamás acepte la derrota Si neta estuce se llega La meta y verás La copa Jamás acepte la derrota Si tratas tu sed llega a la meta y verás la copa La copa es tanta tu sed, si neta es tanta tu sed Si neta es tanta tu sed llega a la meta A base de tristezas vi que el triunfo está en la mente Noté que una persona puede quitarte a tu gente Cambiarlos, transformarlos de repente El hecho es que jamás imito, mantengo el sueño latente Ojos delatan que te desvelas No prendas las luces, son más románticas las velas Puse verso por verso hasta que acabe el palacio Nunca me detuve si caminé más despacio No creo rapear mal y no veo plata a montones Solo un puñado de banda que valore estas canciones Si era de weed te regalaba el ramo Antes de ti decía te quiero, contigo aprendí el te amo Pero sea más cuidadoso milenista No ocupo esconder algo que mi ser deja a la vista Hablo de la verdad idealista Muestre más respeto cuando truene la pista Si no te apetece porque lo permitiste Fácil es hablar al mundo que no construiste Alza la vista con confianza Aseguro viendo el piso no hallarás esperanza Llevémosla tranquila, que tal si la enrolamos Explicártela es decir que celebro a mis hermanos Logros, victorias, la fiesta en sus manos Por trucos, los tragos y juegos de pacos Pisaré las tablas hasta hacerlas Mi ley si no es contigo Solo quiero mi skate, mis barras no son cañones Dejando vidas en coma, son la esencia madura Criado en tierra de palomas Ya no sonrío, me detectan los sensores Le pegue como pegue, no vendo a promotores Tantas luchas que no recuerdo La primera es bien, sabido la maldad Llega en primavera He sido adiestrado en el arte en el largo alcance Tiro preciso limpio para matar tu percance Vivir es sencillo, tú creas la complicación Solo amado a mi mestiza en libertad de corazón Te deseo buen viaje, que mi viaje ya es bueno Si tengo tu perdón, antídoto al veneno Fase donde la historia soto si comienza Recuerdo en silencio mirarte sin saber que piensas El nido de palomas, gen de leones Hoy la travesía se traza visiones Jamás sé que día es, vives sobre la rola Acabándola no verás un después Lo tomé de compromiso, aguanté las de cal Te prometo que la vida está afuera Así que saldarlo todo, no resulta en buen modo Si fuera una esfera en biosfera Espera, la víspera espera Cambiedera, no era lo que era Y nunca va a serlo No es tan difícil, porque no quiere entenderlo De gracias que crece, que se divierte Que sigue soñando y cada día es más fuerte Que su pasión le tira un plato Mucho que conozco, llora sin hojala con contrato No seas demasiado engreído, muchachos Sin importar lo bueno que seas Y nunca dejes que te vean llegar Eso lo arruina, amigo mío Ser siempre el perdón El vago desempleo Mírame a mí Subestimado desde el principio Nunca pensarías que soy un amo del universo ¿Verdad? ¿Verdad? Linda como estás, me alegro de verte Clásico, chico que te procura Pasa, que no dejas conocerte El sentimiento muere No cabe duda, no nací del aire La playa no fue cuna Seguí buscándole encontrarla No sol de la luna Las luces se apagan, nos alteramos Quisiera arrancar la piel Para poder lavar mis manos Entonces, ¿qué? ¿Me quedo sentado? Solo aclaro que no acepto lo que no he presenciado Me iré como llegué Aquí en vida las pagué Jalé y jugué No creé Cálele Esto no se prepara De la tora Poco a flora El arte es arte Calla, poco conocedora No es tu culpa Si solo sabes disfrutar Sería perder mi tiempo Queriendo te explicar A quien quiera jugar La miel trae sal La bala no curvea De la inicial a tu final Ya no callo los murmullos Les presto mi atención Tantas voces hermosas Susurrando la canción Mota y shots Venganza, trago, reposa de complots Es más sencillo si queda oculto a los tops El cuerpo cura La mente sana Distancia clara de ti Nada me separa Hago rap A gusto personal Si está mal En esta cabina Pasa y quítame el canal Ni el mejor Ni el más centrado Ni ambicioso Ni el calmado Ni el que se queda parado Ni el callado Ni exaltado Ni el práctico Pragmático Al he prestado Soy el tipo que no notaste Que estaba patinándole Cambiará el tono azul del cielo Ha llegado el momento Para levantar el velo Anda Cada sorpresa es un anhelo Las sonrisas No se castigan a palos Poco te importa Si alguien cae de la cuerda Madurito Habla como si entendiera Toma todo bien Hasta que te lleva a la verga Ni más ni menos La mierda es mierda Ya estoy fundido Ya estoy cansado Me ofrecí de voluntario Para ser el difamado Cuervo Póngase la pila Aquí la banda tranquila Si no aguantas Suelte la pila Largues la fila Si traicionaste a quien siempre te quiso Sigue el camino Que preocupas Si ya lo traes de piso Amo el olor del pino Si es fino Si no trae level No lo intente Pego por la sobra De joints a mi destino Y a tomar de tu mano En el camino Y a tomar y a tomar De tu mano En el camino En el camino Y a tomar y a tomar De tu mano En el camino Y a tomar, y a tomar, y a tomar de tu mano En el camino, en el camino Y a tomar, y a tomar, y a tomar El camino de tu mano, de tu mano ¡Suscríbete al canal! 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 Soy la alarma, me levanto al momento A mi fuerza de voluntad te deben un monumento Llega a las 7, el plato desayuno No hay mis quesan días de fiesta porque todos los ayuno En el trabajo se habla de puro tema moroso Yo pienso el mismo hace sentir dudoso No soy nadie especial de un ser super poderoso Pero deja en palmo letras y vas a escuchar un oso Piso pesado, marcando la huella Pisa más a prisa, se pierde la estela Fue algo complejo, no lo vería regla Estamos para seguir, regando otra ronda de estelas Oiga, trate de verse el almano Que lo practico si se complica, que está más sazonado Chilling, sientas el relajado Vuelvas el trompeta, mijo, y mire el cielo despejado All clear, that's what I want it Como lo agarro, suelto el beat, check this, I'll try to get it Te necesito, te extraño, te pienso y en contrario tú No te saltes hojas, de todo el renglón Hazte el favor, enséñate a ser buen lector No se queje de su vida, que dicen podría estar peor Yo jalando por mi gente llevo el coche al director Que sea agüita, quinto regraba cinta Al canto del martín y descortó la bodellita Si no acepta tu cita, vuelve a poner la cinta Y si no, deja la historia como expinta Y es, salí a dar una caminata Tu gente ve el pecado si topan la piedra en la lata Diferencia de la cloaca, carnal Porque ven prender el aire y en corto se escucha Saca Estoy en ese punto donde me he iluminado Donde pasión y la obsesión se han fusionado Linda me perdiste y busco un shot de cada estado Tonto de mi parte pensar en haberme reservado Me sigo maltratando por frases En la cima de montañas de letras y papeles No me basta que escribas cuando quieres Ya estoy pasando bien, intento cumplir mis deberes Ey wey, me trepo al beat como encima Y arriba lo fogueo hasta que el público le atina Si fuera latina me sentiría mejor Mi actitud cristalina sirve de nido a tu motor Si llegan a encarcelar usaré mi sangre de tinta Te tenían bebiendo agua sucia y traje bendita La estoy pagando con creces porque sé lo que implica Capítulo cegado, lo que se aprende se aplica La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entiendo pa' que las alas y en aulas no enseñan como ganar a quien amas. Hago de mi creencia acto, disciplina de impacto, explicando exacto como te ve. La luna y sol. Hoy tengo brocas de más y unos hermanos de menos. Mis amazuelos vivían en mis ojos. No ves celos porque algún día te vas. Compré un pase al infierno. Solo deseo estar en paz. Te paso por el infierno. Cuando nadie me vio, tení todo mi aliento. Sin explicación a mis presentimientos. Mis ojos duelen, siento tanto calor. Deseo si se enferma y no busca al doctor. Fácil es perderse en el mundo. Se asombra, vivo más tranquilo en mi sombra. Este ni nombre ni nombra. O el que se esconda, de las fauces de una anaconda. Te estaré sin reconocer que no puedo volver si eres mi complemento. Dime cómo puedo ascender. Ya sé mal, me porté. Tu maltrato soporté sin el importe. Importé. A pesar de lo que pueda pasar, no me arrepiento. Crezco de la cuenta y pilar del conocimiento. Si no sé, investigo, no invento. El rato solo se pasa contento. A pesar de lo que pueda pasar, no me arrepiento. Crezco de la cuenta y pilar del conocimiento. Si no sé, investigo, no invento. El rato solo se pasa contento. Pongo a tope mi presión, así que dale. Mangas abatidas, metidas en manglares. La gente no decide si van o ne sopares. Duda a quien gane, gase las ojaguares. Si saber no hables, no cruces los cables. Acá afuera no perdonan, va por gente y animales. Poca cosa, soy guiado por la osa mayor. Aquí vamos de nuevo, así que hágame el favor. Un abrazo a mis hermanos, un beso a la familia. Un vaso al enemigo, a ti flaca este calor. Tímido, timonero, miro. Reviro el suspiro, yo solo a capitana aspiro. Inspiro, si miro frío. Nadie quiere amar a quien está metido en líos. Inspiro, si miro frío. Nadie quiere amar a quien está metido en líos. Si no da decisión, se toma antes de pensar. La karma no incluye en esta generación espontánea. Si no da decisión, se toma antes de pensar. La karma no incluye en esta mi generación espontánea. La karma no incluye en esta generación espontánea. Sí, lo logro ver y adoro de todo entender eso Solo que para mi mente fue hernóstola y doctrina Para este corazón latente Por eso es que soy entregada Puntos en contra, puntos a favor Tratado pactado con sangre Cada cicatriz de cuerpo y corazón Hago lo que puedo aunque no me salga bien Me dolió su traición como un batazo en la sien A veces pienso si fue correcto tomar el tren Trato de sacar el día con menos de cien Sigo cambiando la ciudad, probando nuevas vías Le gustó música solo en su compañía No he pisado el bar, la nostalgia recrimina Era mi hábitat natural al entrar en la cantina Está justo aquí el mapa del tesoro Verás más piezas de mí que piezas de oro Suspiro el trono, el trono cualquier silla Me cuesta desprender, me parece muletilla Tengo versos al viento y es que ya no importa Hagas lo que hagas, no le cerrarás la boca Soy arquitecto de estructuras sencillas Y en sueños el cazador acuso pesadillas Solo con las letras el encuentro es casual Claro que con shot se evita el contacto visual Hay mucha banda, no parlo, goces normal Aprendí que el barrentero y asesino sea En el año 180, mi vida dio un giro Miro el horizonte, no me pierdo de lo que aspiro Daría mi vida por el lápiz y el papel Apenas lo pensé, con contrato llego, vel Detenido no te quedaste Dejaste de temerle al desastre Estoy cansado de dar explicaciones A gente que de todas maneras no tiene razón Hago lo que puedo aunque no me salga bien Me dolió su traición como un patasuelas Que a veces pienso si fue correcto tomar el tren Trato de sacar el día con menos de 100 Hago lo que puedo aunque no me salga bien Me dolió su traición como un patasuelas Que a veces pienso si fue correcto tomar el tren Trato de sacar el día con menos de 100 Hago lo que puedo aunque no me salga bien Me dolió su traición como un batazo en la sien A veces pienso si fue correcto tomar el tren Trato de sacar el día con menos de cien Hago lo que puedo aunque no me salga bien Me dolió su traición como un batazo en la sien A veces pienso si fue correcto tomar el tren Trato de sacar el día con menos de cien Con menos de cien Siempre que el mundo te dé la espalda Lo que has de hacer es darle la espalda al mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video